Buenos días, bienvenidos un día más al blog de los Boisset. Otro bonito día, estamos en Barcelona porque tenemos una sorpresa. Hemos alquilado un piso nuevo en Barcelona, espectacular. Increíble. Los tres. Business flat, manager. Mánager, eh. Ya no es ni mi amigo, es mi mánager. Mánager, Alex y Nigel. Sí, los tres. Hemos cogido un piso brutal y vamos a decorarlo un poquito para dejarlo espectacular. Tenéis que verlo. Selvático. Hemos buscado mucho tiempo y al final hemos conseguido encontrar algo bastante guay. Ahora es hora de decorarlo a nuestro gusto para sentirnos como un casa. Una vez más, los méritos para ello, realmente el que ha hecho toda la gestión del piso, contratos, búsqueda y demás he sido yo, pero bueno, hemos encontrado. Sí, Alex, sí, claro. Añádetela a ti, utiliza. Es verdad, tiene más mérito que nosotros. Vamos a pillar dos plantitas pequeñas para la estantería. Ya tenemos una de un suscriptor que nos la llevó a casa, putísimo amo Eric, y otra de Cia y Armand. Muchas gracias. Algo tropical, ¿no? Es el rollo. ¿Qué queréis? ¿Vosotros qué queréis que pongamos? Porque podéis opinar. Tropical, Alex, me encanta. Tú, ¿dónde está un elecho? Necesitamos un elecho lo primero. Allá hay uno. ¿Dónde? ¡Uh, precioso! ¡Me encanta! Espectacular. Listo. Y luego una colgante así. ¡Oh, sí! Esto parece, chavales. ¿Y esto cuelga mucho o...? Sí. Pinta bien, ¿no? De momento vamos con esto, ¿no, chicos? Sí. Ya tenemos las plantitas, vamos para casa. A ver, ¿no sabes? Pero no la vas a enseñar ahora, ¿no? No. No, no, no. Tenía que esperar. ¿Vas con Miguel? A ver quién consigue acertar como es. No se sabe nada. Entra mucha luz, como se puede ver. Deja las plantas por ahí, yo creo, Miquel. En la estantería esta. ¡Oh, guau! Cuando las cambiemos de maceta... A mí me ponen las más abajo, ahí no va. Va a ser brutal. Es que no cabe. Ahora mismo no cabe. Sí, hay que cambiarla de maceta aún. No cabe ahí aún. Y nosotros vamos a grabar el vídeo de hoy. Creo que vais a echar unas risas, cabranos. ¡Buenos días! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a grabar un Most Like Me Too. Vaya cambio de bonto. Un vídeo diferente en la nueva casa. Espectacular. Solo podéis ver la muchísima luz que entra. Nos ha costado un montón encontrar en Barcelona un piso que nos gustase, la verdad. Y por fin tenemos uno súper guay, ya es nuestro, ya tenemos las llaves. Bueno, alquilado, no lo hemos comprado. A amueblarlo. A amueblarlo, decorarlo, llenarlo de plantas. Es brutal el piso a nivel de diseño. Bueno, no quiero hacer mucho hype. Ya lo veréis. Si queréis house tour, dejadlo en los comentarios. Vamos a estar decorándolo. Y cuando estéis listos, lo enseñaremos por el momento. No se va a filtrar imágenes. No vais a poder ver nada. Ahora sí, vamos a empezar con el Most Likely Too. ¿Quién es más probable que? Por ejemplo, se tire un pedo ahora mismo. Entre yo y Alex. Y para contestar tenemos estas cartulinas con la cara de cada uno. La mayoría de vosotros que sois ficcionados a YouTube, ya sabréis cómo funciona. Nosotros le sacamos todos estos tags a Paula Bono. Muchas gracias por la inspo. Es ella la que nos enseña cosas de youtubers de verdad. No sabemos hacer vídeos normales de youtubers. Pero estamos en ello. Así que hoy vamos con el Most Likely Too. ¿Quién es más probable que no se duche en un mes? A ver, Mikkel se ducha cada día como un reloj suizo antes de irse a dormir. Que no hay día que no se duche. Mikkel se despierta a las 8 de la mañana. Hace los 17 entrenamientos que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer. 8 y media cena. 9 y cuarto de entrar a la ducha. Y a las 10 y media se va a dormir. Bueno, antes de que sigamos, Mikkel, siento que has hecho todas las preguntas para que yo siempre sea el más probable que él. Porque es que siempre es algo malo. Siguiente. ¿Quién es más probable que él acabe en la cárcel? Lo peor es que no sé qué podría pasar. Lo peor es que casi me meten en una media. Ah, es verdad. Se me había olvidado ya. En Sri Lanka. Los Reels, los OGs del canal, sabrán la vez que casi me meten en la cárcel en Sri Lanka. En Sri Lanka hubo un atentado bastante heavy. Mientras nosotros estábamos... Todos los turistas fueron evacuados de Sri Lanka. Nosotros decidimos quedarnos porque dijimos, bueno, un atentado. Ya en pocas probabilidades de que haya otro. Pero resulta que se pensaba que se estaba planeando un golpe de estado. Quitaron el internet a todo el mundo en Sri Lanka. No teníamos internet. No se sabía nada de nosotros. Estábamos desaparecidos. Y volamos el dron en un sitio donde estaba prohibido el dron. Que había una base militar cerca. Nosotros no lo sabíamos. Llegó la policía. Se me llevaron. Espera, espera. Que en todo esto, mientras llegó la policía, yo tenía el dron en mi mochila con todos los archivos. Y había que borrarlos. No podíamos dejar la prueba del delito ahí. No había que dejar pruebas. Yo no quería ir a la cárcel. No sé. Y mientras estaba rodeado de policía, les dije que me tenía que meter a la jungla para mear con intimidad. Y aproveché para ahorrar todos los archivos. Iba con la mochila en la espalda y la policía le dejó ir a mear en medio de la jungla y borró todos los archivos. Así que no había pruebas y estuvimos como 6 o 7 horas en la comisaría con un chico local que nos estuvo ayudando. Y al final, por suerte, nos dejaron ir. ¿Quién es más probable que pierda un vuelo? ¿Quién es más probable que gaste dinero para una charada? Tenemos dos botes de aceite de trufa. ¿Qué ha sido usado en casa? Una vez. Me costaron 40 euros. Seguro que algún día los usos y son la hostia. ¿Eh? ¿Para pizza? ¡Oh! No era una tontería. No era una tontería. ¿Quién es más probable que muera por algo estúpido? ¿Por qué yo? Yo. Porque nunca has tenido la aciente. Ya lo tendrás. A ver. Nunca te ha pasado nada. Hacer locuras es mucho más cartas que las mías. Bueno, de hecho sí que le ha pasado. Le he visto abrirse la cabeza una vez. Cierto es. Fotos chiching. Intenté hacer un doble backlink en salida de una barra y me di con la cabeza contra la barra. Podría haber muerto ese día. ¿Quién es más probable que deje YouTube por el porno? Creo que en este caso serías tú. ¿Quién es más probable que olvide la fecha del cumpleaños? Uno, dos y tres. No se sabe ni su cumpleaños. Se lo va a saber. ¿Qué día nació el papá? 27 de noviembre. El 20. ¿De noviembre? Sí. Vamos. Mamá en septiembre el 27. El 27. ¿Quién es más probable que deje a una chica embarazada? Todos los sabemos, Alex. ¿Quién es más probable que sea infiel en una relación? Tres, dos, uno. No se lo creen ni yo, chavales. El pasado es el pasado. Vivimos en el presente y he cometido errores en el pasado. Muy divertidos, pero no los volvería a cometer. Bueno, alguno va a seguir. Pero a día de hoy... La siguiente viene bastante relacionada. ¿Quién es más probable que perdone una infidelidad? Tenemos que estar con los hijos. ¿Pero y esto por qué? Porque tengo un buen corazón, Miguel. Cosa que tú no tienes. Tienes que entender que sexo y amor son cosas diferentes. Yo soy muy tradicional, chicos. ¡Ey! ¡Hola! Tenemos un compañero de piezo más aparte de Juan. ¿Esto es amor? ¿Esto sí es amor? Su perro. Decidme que no lo amáis ya. Es de Juan. Es de raza. Y ahora lo voy a enseñar. ¿Se mamea? Se mamea. ¡Ay, es muy bueno! Ahora comiamo, ahora comiamo. Ouski, eres de raza y te queremos muchísimo. Yo no te hubiera comprado. No hubiera comprado un perro de raza. Había adoptado. Te queremos un sí. ¿Quién es más probable que se limpie el culo con los calcetines? ¿Su cara? No es quién es más probable que, sino quién lo ha hecho. ¿Alguna vez habéis tenido un apretón muy heavy? Muy heavy. Estaba en un autobús. No había papel. Pedí papel al busero. No tenía papel y decía que no se podía cagar. Y a ver, hay veces que no te puedes aguantar. O cagaba en el baño o me cagaba encima. Cagaba en el baño y volvía a casa con un solo calcetín. ¿Quién es más probable que se ría en un calcetín? En un momento serio. Yo tengo un problema. No sabes lo que hago en un momento serio. No, pero es que ni siquiera es eso. Yo desde pequeño igual me cogía el profesor después de clase para echarme la bronca. Y mi instinto natural por estar nervioso era reír. No es que me haga gracia. Es como que hago en plan no sé qué hacer. Me río. En mi cerebro cortocircuita. ¿Quién es más probable que se vaya a vivir a China? Esto es un poco raro. ¿Listo? Uno, tres, dos, uno. Espera, espera, espera. Ah, vale. ¡Oh! Has hecho lo mismo que yo. Sí. No lo sabéis. Pero nos estamos haciendo famosos en China. A China no llega ni YouTube ni Instagram. Entonces nos han contactado desde un YouTube chino. Una especie de YouTube, no sé exactamente igual. Que se llama Bilibili. Y llevamos subiendo vídeos. Bueno, nosotros no. Eco, que no me acuerdo de decir su nombre en chino. Nuestra manager de Bilibili. Que traduce nuestros vídeos al chino y los sube a Bilibili. Y en una semana tenemos 100.000 suscriptores. Así que si seguimos en este camino... Nos tendremos que mudar a China, chicos. Lo siento. Off to China. Os dejamos la intro de nuestro canal para que lo veáis. Pijan de Sanjopan. Womanshu. Banzanshiondi. ¡Woohoo! ¡Aaah! We are the Voiced Brothers, the Treasure Brothers. We are from Spain. I am Miko and this is Alex. Si no te viene a hablar chino, lo sé. Muy bien, ¿eh? ¿Chin gau saupang? Ya no puedo decirlo. ¿Chin gau de Sanjopan? ¿Chin gau de Sanjopan? Banzanshiondi. Banzanshiondi. Algo así. Fue muy risas alemón. ¿Quién es más probable que envíe nudes al chat equivocado? Uno. ¡Chat! Una vez subieron a la historia y quería enviarnos. No. Luego es muy rápido. Comenta si llegas a verlo. ¿Quién es más probable que se emborrache? Vale, tres, dos, una. ¡Chat! Evidentemente, yo llevo como cinco años sobrio. ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Tres, dos, uno. Hay que... Si te apetece ir al baño, tienes que ir. Si te apetece tirarte un pedo, te lo tiras. Así nunca te huelen los pedos. Es el secreto. Es la llamada de la naturaleza. Siempre hay que atenderla. ¿Quién es más probable que... sea impuntual? Vea, que hay un perfil. Yo solo llego tarde. Mentira. Si es por este de aquí... Mentira. Vale. Mentira. A veces llego tarde, pero menos que él. ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca me quejo cuando la gente llega tarde. Entonces, parece que la gente nunca llega tarde cuando queda conmigo. Pero como él siempre se queja, siempre parece que yo llegue tarde. Alex, puntudo así. Vamos a probarlo. Te hago así. Te voy apretando. Y aprieto arriba. No, no mucho. No es muy importante. Tomás, háblalo tú. Siento tu dedo. ¿Qué? Siento tu dedo. Siento tu dedo. Asco, qué da, güey. Ey, lo último. ¿Quién es más probable que tenga algo con una seguidora? Lo único que voy a decir en mi defensa es que hay que disfrutar del momento y de las oportunidades. Vive el momento, chavales. Hay gente que lo ve mal, pero no tiene nada de malo. De hecho, las dos personas disfrutan. Y ha venido nuestro amigo a este nuevo vídeo. Ouski. Ouski, está todo loco. Me comí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado, nos conozcáis un poquito más y muy pronto. Bueno, más o menos pronto porque tenemos muchos viajes muy heavy y mucho curro, pero los vais a disfrutar. Contenido muy bueno, spicy para el canal. Pero nada más podamos, tendréis house tour. Nosotros vamos a ir decorando la casa. Os iremos enseñando cositas en Instagram. Así que seguidnos y tendréis un house tour dentro de poquito. Pero queremos muchos likes y muchos comments. Y si no te has suscrito aún, suscríbete. Y... ¡Ok!